espectros de niña descabezada dando patadas giratorias magia que se ejecutan con técnicas ninja y cuyos efectos llenan la pantalla de colores brillantes callejones lluviosos con charcos donde se reflejan los neones de los comercios y templos en parajes naturales de ensueño situaciones oníricas con un sentido de la estética desbordante y acaricia gatito go where tokyo es uno de esos juegos que se presentan de manera difusa sin dejar muy claro que son pero por fin tenemos una idea más clara de que nos encontraremos el 25 de marzo en ps5 y pc en banda le hemos podido asistir a un evento digital organizado por becedda donde nos mostraron alrededor de media hora de gameplay del próximo título de tango game wars los creadores de the evil within un apunte el vídeo que estáis viendo no es exactamente lo que vimos nosotros por lo que algunas de las cosas que diremos no las podremos ejemplificar bien lo que nos dejó clarísimo el gameplay es que no se trata de un juego de terror sino de una aventura de acción en primera persona que entrará por los ojos a todo aficionado a la temática del folclore japonés y a la estética de la urbe nipones moderna porque si bien el juego pone sobre la mesa un combate interesante y una trama con posibilidades lo que impacta desde un primer momento y realmente durante todo el rato en la dirección artística lo cierto es que la propia trama se presta a ofrecer a esa escena tan cautivadora ambientado en el japón moderno la aventura comienza cuando hania hace desaparecer a toda la población de tokio con la ayuda de un ejército espectral su objetivo parece ser que es construir un nuevo mundo nosotros nos ponemos en la piel de akito un joven que comparte cuerpo con un espíritu kaká o keikei o como queráis pronunciarlo que le guiará en la aventura tanto mostrándole el camino y el objetivo a cumplir con con poderes mágicos inspirados en las artes marciales a lo largo de la aventura conoceremos otros aliados que como keikei llevan tiempo detrás de hania la premisa se presenta en una aventura de mundo abierto que por el mapa que nos enseñaron en el gameplay y lo que pudimos ver es bastante tradicional en cuanto a estructura repleto de iconos pero maravilloso en ambientación conforme avanzamos habrá que exorcizar templos que después se convertirán en puntos de viaje rápido este exorcismo se basa en eliminar de la zona a los visitantes los espíritus malignos que podemos rastrear con una suerte de visión de detectives espectral a lo largo del mundo también encontraremos con misiones secundarias la que nos mostraron nos dejó bastante contentos por el tono aunque tampoco era precisamente original en lo que había que hacer el espectro de una anciana nos pedía ayuda el fantasma de su casero maligno no le dejaba desaparecer porque tenía que pagar una deuda así había que entrar en la casa y rebuscar por el escenario hasta dar con el propietario villano al que debíamos purgar esa purga se realizaba dibujando un hechizo en el trackpad del mando de playstation 5 keikei que está hablando constantemente con el protagonista soltó una pelita toda propiedad es robo parece que el juego estará cargado de crítica social con cierto toque de humor ácido por las calles de tokio también nos encontraremos con espectro en problemas los visitantes lo están llevando a otro mundo podremos intervenir derrotando a los espectros malvados y al hacerlo capturar al espíritu en un amuleto de papel los espíritus rescatados de este modo podemos enviarlos al más allá desde las cabinas de teléfono es y una chala dura y así obtener puntos de experiencia y dinero con los primeros subimos de nivel lo que a su vez nos da puntos que utilizar en un árbol de habilidades que parece bastante tradicional y con el dinero obviamente compramos cosas en tiendas regentadas por un yokai gatuno en cuanto a las misiones principales lo poco que hemos visto nos ha parecido una de cal y otra de arena por un lado son secciones muy bien orquestada donde el mundo real se mezcla con el más allá donde el escenario se transforma de manera imposible en nuestro paso un proceso que debemos evitar encontrando elementos a los que debemos disparar con nuestro arco o amuletos que tenemos que exorcizar dibujando hechizos en el panel táctil del dual sense pero por otro lado son momentos muy lineales que tienen lugar en entornos muy cerrados y con situaciones de exploración lenta que contrastan con la libertad que promete el mundo abierto akito el protagonista cuenta en su haber con un puñado de poderes que prometen hacer el desplazamiento por el mundo un placer los tengo espíritu con forma de pájaros que revoltean por el escenario se pueden utilizar para impulsarse en el aire y llegar hasta los tejados además también hay un dash que no extrañaría haber aprovechado en secciones de plataforma y una vez estemos en sitios altos podemos bajar a pie de calle planeando sin hacernos daño simplemente con esos elementos parece que el movimiento será muy gustoso también promete y mucho el sistema de combate básicamente se trata de una mezcla de shooter y combate cuerpo a cuerpo que tenemos muchísimas ganas de probar por nosotros mismos haciendo gestos de kayukiri con las manos akito puede utilizar distintas magias elementales viento electricidad etcétera los enemigos además de un diseño artístico increíble también tienen patrones de ataque y defensa muy cuidado esto no obligará a utilizar las magias para aturdir los atinas con el bloqueo usar los elementos del escenario para lanzarlo el objetivo es exponer el núcleo de varios espectros a la vez para ejecutarlos simultáneamente aparenta ser un combate además de genético de sensaciones algo que no nos extraña teniendo en cuenta que aquí participa el responsable del diseño de ejecuciones y del clismo del doom de 2016 los enfrentamientos son un festival de partículas de luces y color que dan una personalidad única a god wear tokyo un juego que como decíamos entre desde el primer momento por los ojos aunque el escenario tienen muchos detalles y se ve un sistema de iluminación y de reflejos muy avanzado quizá en lo técnico no parezca un gran paso adelante o al menos no lo suficiente para ser un título exclusivo del sistema de última generación pero en lo artístico es una pasada en los mil y un detalle del escenario en el diseño de los enemigos y la atmósfera en los contrastes entre el artificial tokyo y la naturaleza que la rodea en las escenas de ensueño que encontraremos y la banda sonora que mezcla composición inspirada en el teatro no con estéticas más actuales también promete mucho go away tokyo parece ser una de las superproducciones más extrañas que probaremos este año los creadores de evil within han cambiado de género y de tono pero a la vez también de ambiciones en lugar de continuar el legado de shinji mikami han optado por algo tremendamente original y también más arriesgado hay cosas que no nos terminan de convencer como ese mapa lleno de iconos la estructura del mundo abierto el árbol de habilidades cosas que dan perezas porque no la encontramos en casi todo juego grande pero lo prometedor del sistema de combate del apartado audiovisual y de quién sabe si la historia no hacen tenerlo como uno de nuestros juegos más esperados de esta primera mitad del año está listo que no